Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a explicar un comando que es muy bueno. Es una variación del comando estira, pero mejorado. Te lo explicaría, pero lo vas a entender más fácil viendo cómo se usa. Vamos a ello. Al lío. Aquí tenemos la vivienda que hemos hecho en todos los vídeos que ya habrás visto mil veces que te lo he dicho. Así que ni te la voy a poner por aquí arriba. O sí. Bueno, el comando estira, como todo el mundo sabe, es con EI y selecciono de derecha a izquierda, le doy a Enter y muevo. Pero, ¿qué sucede si quiero estirar, por ejemplo, esta parte de aquí un metro para allí, esta parte de aquí un metro para allí y quiero que esto se quede en el mismo sitio? Es decir, si quiero estirar, más de una cosa a la vez. Yo no puedo hacer estira y darle y mover, porque si lo hago así, esta línea se me queda aquí, por ejemplo. No se me va. O no puedo hacer estira y mover todo para allí un metro. ¿Por qué? Porque esto sí que se me mueve, esto se me va a mover, pero hay ciertas cosas como estas que se quedan. ¿Cómo vamos a hacer? Con estira múltiple. Nos vamos a venir a Express Tools. O si no lo tienes, simplemente vas a escribir M Stretch, que es para hacer estira múltiple. Le vas a dar aquí o lo vas a escribir. Y vas a empezar a hacer... 1, 2, 3, vas a seleccionar todas las cosas que quieras que se estiren, por más pequeñas que sean. Una vez tienes todo lo que quieras que se estire, le vas a dar a Enter, vas a clicar con el botón izquierdo del ratón y vas a mover hacia donde quieras. Por ejemplo, hacia aquí, ¿cuánto? Un metro. Y ya se me ha movido todo directamente sin necesidad de que se quede un trozo de línea por allí o por aquí. Ahora tengo esto un metro más por allí, el baño sería un metro más grande y así podría estirar todas las cosas que yo quiera con estira múltiple. Es muy parecido en ejecución al estira normal, pero puedes seleccionar muchas más zonas. ¿Cuál es el problema que tiene este comando? Que no puedes deseleccionar cosas, no puedes quitar de la selección algunas cosas. Con el estira normal sí que puedes, pero con este no. No obstante, es un comando muy útil que vale la pena saber. Compártelo con aquellas personas que quieran aprender a dibujar más rápido. Y por aquí te dejo un círculo para que te suscribas. Si no lo estás ya, te recomiendo que lo hagas porque vienen vídeos muy buenos y no quiero que te pierdas ninguno. Por aquí te dejo un vídeo que espero que te sirva y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!